Oye, Eventos en Houston me está presentando a J Balvin Eventos en Houston patrocina Che Green Music, ¡Una buena! Che Green Music, ¡Una psicologías en casa! Y, al broadcasting baila, en mi compadrela Ensino que abri fifteen la misura Dese a que exista en el microcadra Claro no le importa el modelo del 33 ¡…entende que iamame guagas me prevé ¡Xing tu vuela, y llámame ya me siento! Y eso te juro la haga que si no me aqui Yo te loco me tomame que sigo rompiendo Dime, dime, dime Llevame con otro que siente el lado Que no me lo siento Si tu me jura la anacéctica copiéndo Yo te loco me tomame que sigo rompiendo Ella conmola, en la disco cerrando en sola Su cuerpo no rola, al estilo de una dora Mi quito jugaba con la visión de puta torra Mi quito jugaba con la visión de puta torra Y cuando rompe suena en la lucha de su sola La enlauso, el centro que tiene es el valor La enlauso, el centro que tiene es el valor La enlauso para todos los latinos de toco la cosa La llamo en un brazo de dios Una bruta de otro luna, no me luchas Si yo sigo en la lucha, tu te he una cosa con la lucha Manda gota que viva otra amiga Manda gota que viva otra amiga Manda gota que viva otra amiga Pero no te gusta, no te gustó, no te gustó Mi quito jugaba con el perigo Yo no me lo siento ya Yo no me lo siento como Si no me jura ni a la que sigo corriendo Yo te loco me tomo en toda mi casita Yo no me lo siento Yo no me lo siento ya Yo no me jura ni a la que sigo corriendo Yo no me lo siento 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 Oye, ¿te acordás de su llena? El salvador es un lugar de la casa ¿Cómo estás, Hilton Tex? Es esta noche Mi gente, mi gente latina Mucho gusto, yo soy JP Music ¿Quién está listo para ver a J Balvin esta noche? Muchos correos, ¿no? Ok Oye, un saludo para mi DJ Club Aquí en la casa En la casa Y a todos ustedes, men Por venir esta noche Y ustedes en la sanduilla, tú sabes Ok Oye, esta segunda canción Es una canción que hice con un amigo mío Con Joe Cruz en la casa Es una de las que Saca tu mano a hablar Si te voy a hablar Si te voy a hablar Si te lo baila Si te lo baila Si te lo baila Si te lo bailas Si te lo bailas ¿Cómo es? Me de tu congón Me de tu congón Me de tu congón Me de tu congón Así, 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 así 1, 2, 3, lo que yo quiero a tú Es una norma que no me modifica Si no me estás perdiendo, es lo que yo quiero a tú Es una norma que me quiera llevar a ti Que me quiera botar a todas las vidas que la lleve para el cine Que la lleve para el amor, que le compre un chico Si me lo compro una noción Que la lleve para el amor, que le compre un chico Si me lo compro una noción 2, 3, 4, 2, 3, lo que ves Si me lo compro una noción 2, 3, 4, lo que ves 2, 4, 1, 2, 3, 4, lo que ves 3, 4, lo que ves 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 5, 6, 9, 10, 9, 10 a los abecitos de los que no se pierden A tu rapas en los que yo no me gusta ¿Y estas si lo quieren? ¿Y estas si lo quieren? ¿Y este perfecto de abrazamiento? A los abecitos de los que me dicen ¿Como lo hace? 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! Lo que no quiero es una cama que a menos implique Si no me cabe nuevo lo que yo quiero es una cama que me queda en el aire si me queda con sana Y ahora ¿Como lo hace? ¿Como lo hace? No era para mí era muy mala Y yo no me perdí cuando el dolor en mi voz Después de mí me dio cuenta de mi amor Y yo no me perdí cuando el dolor en mi corazón Y yo no me perdí cuando el dolor era para mí Era muy muy mala Y yo no me perdí cuando todo terminó de crecer lo que yo quiero es una dama que no me multiplique y no me coge ron lo que yo quiero es una dama que me quiera saber si me voy a cobrar que yo, hey, con la cintura, con el cariño, con esta pasión, si no está de buena me ve distinta, por esa rica, con esta canción, si no está de buena lo que yo quiero es una dama que no me vaya a caundin de internet lo que yo quiero es la dama que no me hacia cujaros, si no está de buena lo que yo quiero es una dama que mora la torturing, si no está de buena lo que yo quiero, ... lo que yo quiero es una dama que me quiera a la preferir, si no está de buena ¡Nosotros somos delgivados de generos! ¡Sos que te patrones crucen a la pared! ¡Sos que nos Jewel! ¡Nosotros somos delgivados de generos! ¡Sos que me dicen joven! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Sos que tomen, los cabezos! ¡Somos de la ciudad! oye que vino perre esta noche, puro perre esta noche venimos, yo le quiero cantar un grito a toda mi gente que vino por la chica que esta casa donde esta muchas gracias mi gente, yo conozco muchas historias y eso mis amigos, yo no tengo fans, yo tengo seguidores son los que estan haciendo este movimiento especial JP Nation, JP Music nos queda mucho ok, y esto es lo que yo le quería entrenar esta noche como un perreo, algo nuevo ok yo tu esta listo, como dice 3, down, culo, dale si la mira se la pica tomando sola agarra la parrera en toda y toma, aprovecha la vieja en toda y toma, 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 toma si la mira se la pica tomando todo y tanto sola agarra la parrera en toda y toma, aprovecha la vieja en toda y toma, ya tu sabe mami que me abrón soliste en la zona, ya me viste que la coma me conmociona, es un estimo zona que no es una de las pesetas para la gente canciona asi que bailamos mierda rompendo el lento, rompendo el rito mi canaca ese juego sin poder ver la mano chica y no quiero comerte cuando toda completa si, te perrealo, vente, esa no demanda si, te perrealo, vente, esa no demanda si, te perrealo, vente, esa no demanda toma mis salas si, te perrealo, vente, esa no demanda conmociona, ve, esa no demanda coño, ve, esa no demanda perreando mami, perreando y perreando mami, perreando como vamos a su tango, mami, insultando ella rompe el suelo y suéltate pelo esta noche apuro perreo se meto para acá nena rompe el suelo quiero rompe el suelo quiero rompe el suelo quiero rompe el suelo y vente para acá nena rompe el suelo lo meto en la flas que esta noche estoy intacta para el reggaetón a la hora exacta so perreo se viene aquí a rompele el suelo dice pp chico ven a la nena ella rompe el suelo deme la guana ella rompe el suelo ella rompe el suelo y vente el esmoque ella rompe el suelo quiero rompe el suelo ella rompe el suelo Quiero caramelo, quiero caramelo, lo cortalo yo, que sabe que no está ahí, se vuelve a caer Y me encanta que ríe, cuando yo me la sé con vos, y me traga, 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 traga Me deja pa' los niki porque ese amor es friki, dice que su nombre es niki Y cuando vaya a poderle, dice que no es que ven, baila contigo, que no voy a gozar Yo lo tengo decidido, que esta noche mujer, yo me veo con tu, si no quiere bailar Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo